Buenas noches mis amigos de Alabama ¿Cómo estamos en esta noche? ¿Dónde está la raza mexicana? ¿Dónde está la gente de San Luis Potosí? ¿La raza de Michoacán? ¿La gente de Zacatecas? ¿La raza de Guerrero? ¿Los amigos del Estado de México? ¿La gente de Durango, Camaldipas? ¿Jadisco? ¿La raza de Tierra Caliente? A toda la gente que está por ahí atrás un abrazo bien fuerte Reciban el saludo y el abrazo musical de la historia que nace En San Pedro de las Colónias, Juan Guida, México ¡Esta es la historia! ¡Ellos son los dos cartales! ¡Ellos son los dos cartales! ¡Ya saben! ¡Ellos son los cartales! ¡Grit моınız amados! ¡Gracias a mi tratado! ¡Bola a este tronco! ¡E suspicion! ¡Esa es su milito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por venir! ¡Mi compañero por este lado! ¡Muchas gracias por la invitación! ¡Ahora estamos muy contentos, muy orgullosos, parientes! ¡Venimos a cantarle toda nuestra música norteña, ¿ok? ¡Queremos que cante y cantar! ¡Gracias! 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 Hablando de las 10 de juz呂 приехamos para estar старados Leively al mattino ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa la campanita!